Suena para ti, tu salón Y en un vaso de cerveza, quiero llamar este honor Báilale y no salón, mi neta gente de Guermata En un vaso de cerveza, voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos En un vaso de cerveza, voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos En un vaso de cerveza, preguntaré por tu nombre llorando amaré En un vaso de cerveza, voy a olvidarte De ti mi amor, báilalo Goza y disfruta, en tu fiesta barmaca Tierra hermosa hospitalaria Así se goza ese año En un vaso de cerveza, voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos En un vaso de cerveza, voy a olvidarte Las cantinas y los bares serán testigos Embriagado por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando amaré Embriagado por el trago que me consuela Preguntaré por tu nombre llorando amaré Y ahora, y ahora que es tarde, mi amor Báilalo Báilalo Ahora que ya es tarde, quieres amarme Deja que yo muera llorando amaré Ahora que ya es tarde, quieres amarme Deja que yo muera llorando amaré Y ahora que ya es tarde, quieres amarme Deja que yo muera llorando amaré Y ahora que ya es tarde, quieres amarme Y ahora que ya es tarde, quieres amarme Deja que yo muera llorando amaré Y vamos a zapatear, baby Zapateón rico Vamos a sacar el frío esta noche Vamos a sacar el frío ¿Cómo dice? Es un frío Y sa, sa, zapateanito Y sa, sa, zapateanito Y sa, sa, zapateanito ¡Vamos los arroyos! ¡Ay, qué rico! ¡Me matizó! Gracias por los aplausos Muchísimas gracias por los aplausos